Muy bien, pues familia, bienvenidos a todos ustedes, les saludo por aquí su amigo Alexis Adame, le estamos dando la bienvenida a lo que va a ser esta tremendísima presentación. Le pido para ustedes que está viniendo por primera vez a conocer de lo que es este gran proyecto, préstele toda la atención, póngale toda la atención, abra su mente y su corazón para lo que se le va a compartir, y si al final tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto, aquí estaremos precisamente para poderse contestar. De igual manera, para usted que es parte de lo que es este gran proyecto, préstele toda la atención porque es importante, de esa manera usted ya se va desenvolviendo, y ya le puede estar compartiendo toda esta información a todas las personas quienes usted se lo quiera compartir. Así que pues familia, rápidamente lo que voy a hacer, voy a compartirle a cada uno de ustedes lo que es el cuadrante, el flujo de dinero, aparte de lo que es el gran proyecto, quiero mencionarle que usted va a aprender algo muy interesante el día de hoy. Fíjese, el cuadrante, el flujo de dinero, del señor Robert Kiyosaki, que escribió precisamente lo que es este libro, nos habla de las cuatro diferentes maneras de cómo es que se gana el dinero. Fíjese, la primera de ellas es cuando está uno como empleado, mire de qué manera se gana la persona cuando está como empleado. Lo que hacemos es que intercambiamos nuestro tiempo a cambio de un cheque, si estamos como empleados. El problema es que si no trabajamos, pues no ganamos. Entonces estamos dependiendo de qué tanto tiempo podemos intercambiar, imagínese. Entonces, si está como empleado, puede pasar toda su vida ahí intercambiando tiempo, pero difícilmente va a poder salir de ese lugar, de solamente sacar para poderla estar repasando. Fíjese, ahí se encuentra el 60% de la población. O sea, que estamos hablando, la gran mayoría de la gente está ahí, ¿verdad? Trabajando por dinero. Luego, acá está el 35%, donde están los autoempleados. Fíjese, los autoempleados son ese tipo de personas que decidieron comenzar a trabajar por su cuenta. Abrió una tienda, un supermercado, un salón de belleza, se hicieron contratistas. Están trabajando por su propia cuenta. No le trabajan directamente a alguien, sino que ellos son los primeros que llegan, los últimos que se van, ya que están cuidando ellos su negocio. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que también, si no trabajan, pues no ganan. Miren, aquí está el 35% de la población. Entonces, cuando vemos entre cómo se gana el dinero que son los empleados y los autoempleados, estamos viendo de que ahí se encuentra el 95% de las personas. Ahora, esta gente apenas está llevando el 5% del dinero. Imagínense, poquito dinero para la gran mayoría de la gente. Ahora, vamos a ver el otro lado del cuadrante. Sí, las otras dos diferentes maneras de cómo es que se gana el dinero. Eso aquí se comienza a poner muy interesante. Miren, como empresarios, ¿qué es lo que sucede? Los empresarios lo que hacen es que una idea la convierten en un sistema. El sistema lo ponen a trabajar para ellos y de esa manera es como el sistema les genera dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que el dinero que ellos ganan lo pueden trabajar ahora y como inversionistas para que el dinero trabaje para ellos. Entonces, podemos ver que aquí el dinero trabaja para los inversionistas y mientras que los empresarios están generando dinero gracias a que tienen un sistema. Miren, el empresario e inversionista componen el 5% de la población. Entre ellos, se está repartiendo realmente la mayor parte del dinero. Estamos hablando del 95% del dinero se está repartiendo entre estas personas. La pregunta aquí es, ¿cómo usted está ganando el dinero ahorita? Si está usted como empleado o autoempleado, necesita conocer cómo se gana el dinero el inversionista y el empresario. Y eso es precisamente lo que hemos estado haciendo por todo ese tiempo. Miren, ¿por qué le estoy compartiendo a usted esto? Porque piensa, en los próximos años, ¿dónde le gustaría estar? Miren, el empresario o los empresarios son los que viven en las mejores casas, manejan los mejores autos, le dan un mejor estilo de vida a su familia y realmente tienen muchas más opciones que las otras personas. Entonces, estamos viendo de que esa gente realmente tiene lo que se le llama libertad financiera. Libertad financiera es tener tiempo y tener dinero, ambas cosas a la vez. Entonces, podemos ver, familia, la gran oportunidad que hay aquí para usted. Entonces, le comparto este cuadrante porque es no solamente para que vea cómo viven los empresarios inversionistas, sino que usted se puede convertir en uno de ellos también. ¿Qué es lo que usted necesita hacer? Necesita, obviamente, tener lo que es, tanto el entendimiento de lo que eso significa y todo esto lo que le va a ayudar. Lo segundo es tener una oportunidad en sus manos. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿sí? Le voy a compartir una oportunidad a un vehículo que lo va a sacar del lado izquierdo y lo puede llevar hacia el lado derecho. El vehículo se llama Sija International. Quiero decirle que este cuadrante yo lo conocí hace 15 años atrás. Y cuando entendí, precisamente, dije, lo que necesito es, obviamente, pues, pegarme con alguien que sabe. Las personas que me enseñaron lo que es el cuadrante y pude entender esto, también me ayudaron a conseguir lo que es un vehículo. Así que, familia, quiero decirle que antes de los 30 años, esa era la meta, poder retirarnos de lo que era un empleo. Y gracias a Dios lo logramos, salirnos de aquí del lado izquierdo y ser parte del lado derecho antes de los 28 años de edad. Así que, pues, familia, le estoy compartiendo algo que llevamos a cabo. Así que, si usted acaba de entender lo que es el cuadrante, entonces, ahora, de aquí en adelante, visualícese cómo pudiera ser su vida dentro del 5% de la población. Imagínense, en los próximos meses, próximos años, eso realmente puede ser tremendo. Así que, rápidamente, lo que voy a hacer es que le voy a hablar un poquito acerca de lo que es este gran vehículo, de lo que es Sija International, cómo estamos ayudando a cantidades de personas. Miren, la empresa está situada en Salt Lake City, Utah, ¿sí? La empresa tiene ya 11 años de haberse lanzado. Estamos en más de 70 países en el mundo. Y, mire, su fundador es el señor Kenneth Brewer, usted lo está viendo aquí. Es una persona con un gran conocimiento, mucha gran experiencia. Realmente, pues, es una persona que tiene todo lo que es la sabiduría y el conocimiento en la industria. Mire, y tiene los resultados. Él, antes de haber lanzado Sija International, él ya había lanzado dos grandes compañías, ¿sí? Una de ellas ya tiene 46 años que ha sido súper exitosa en la industria. Se llama Natural Sanchon. La segunda compañía que lanzó se llama Enrich International hace 33 años. Así de que, realmente, pues, él ya no necesitaba ni siquiera regresar a poner otra tercera compañía. Él ya no necesitaba ni siquiera ganar más dinero. Pero quiero mencionarle que él es una persona que es muy espiritual y recibió un mensaje de Dios de que él debería regresar y poner, obviamente, todo su conocimiento en una tercera empresa. Y cuando llegó a sus manos lo que es Moringo Leifera, el árbol de la vida, y ver todos los beneficios, todo lo que se está haciendo en la humanidad, es cuando él decidió, realmente, regresar y poner esta tercera empresa, ¿sí? Con la misión de poder ayudar a la gente en el área de la salud y ayudar a las personas en lo que es el área financiera. Así de que, ahí está la familia. La razón por qué Sija International está creciendo, pero a pasos agigantados, ya que, realmente, pues, tenemos algo bueno, algo de primera necesidad y de muy alta calidad. Y, pues, obviamente, un gran plan de pago que está la repartición, pero en grande, ¿sí? Otra de las cosas que hizo el señor Kenner poner al frente lo que es el científico Joshua, junto con todo su equipo de científicos, para que estén formulando cada uno de los productos que todo esté saliendo de la más alta calidad. Y, de igual manera, que se lleve a cabo lo que son las investigaciones de lo que está haciendo este árbol. Mire, lo que se ha encontrado, que está ayudando en más de 320 diferentes padecimientos al ser humano, lo que es el beneficio de este árbol. Realmente, estamos hablando de algo muy grande, ¿sí? Así que, familia, esto es precisamente lo que es parte de la empresa, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar rápidamente de lo que es Moringa. Déjenme cierro por aquí esto, me parece, alguien está por aquí rayando las pantallas. Permítame, déjenme borrar rápidamente esto por acá. Lo que pasa es que, de pronto, por ahí, pues, se puede, si uno le mueve la pantalla, se puede rayar, ¿verdad? Pero, bueno, ya tenemos por aquí ya todo borrado. Vamos a hablar rápidamente de lo que es Moringo Leifera. Mire, Moringo Leifera es el árbol número uno sobre la faz de la tierra, que tiene absolutamente todo el beneficio que el cuerpo humano necesita para estar totalmente saludable. Así es de que, inclusive, contiene lo que ni siquiera su propio cuerpo pudiera producir por sí mismo. Entonces, realmente estamos hablando de lo más grande que hay sobre la faz de la tierra. Mire, nuestra empresa, lo que está haciendo es traer lo que es la planta donde es originaria, en el Himalaya. Y aquí en los Estados Unidos, lo está poniendo lo que son los diferentes derivados. Precisamente, aquí está lo que es nuestro producto estrella. Mire, lo que usted está viendo aquí, el Super Mix. Super Mix es pura moringa, o sea, lo que es la total moringa, ¿sí? Inclusive, aquí tengo lo que son los sobrecitos. Mire, este solo sobrecito contiene más de 5 libras de hojas de moringa disecados a la sombra, molidos y puestos aquí. Usted lo abre, se pone una botella de agua, se agita y se toma, y ahí tiene rápidamente todo el beneficio. Mire, otra de las cosas, realmente usted aquí le está poniendo todo lo que su cuerpo necesita. ¿Por qué? Porque cuando usted está poniéndole comida a su cuerpo, su cuerpo lo que busca es la nutrición y no la encuentra. Encuentra pura inflamación. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí es donde está la nutrición que su cuerpo necesita. Así es de que, familia, realmente esto es prácticamente el pan de cada día. Imagínese, para cada ser humano, ¿sí? Para que se mantenga totalmente saludable y, pues, obviamente, libre de todo padecimiento, ¿verdad? Luego, lo que es el supermix, fíjese, el supermix, estamos hablando de que tan solo con este solo sobrecito, nosotros podemos reemplazar toda una compañía entera que se dedique a lo que es el área de la nutrición, porque realmente este lo tiene todo. Así que, familia, dicho esto, simplemente le quiero mencionar que cuando hablamos de lo que es moringa, eso hay que consumirlo por el resto de nuestras vidas, ¿sí? Luego, vamos a hablar rápidamente de lo que son los siguientes derivados. Te voy a dar una breve explicación de lo que son los siguientes derivados y sus beneficios. Pues, mire, tenemos otro de los derivados de lo que es moringa, lo que le llamamos el té premium, ¿sí? El té premium es lo que es la limpieza, ¿sí? Que entra en su cuerpo, limpia, desinflama, desintoxica, saca líquidos retenidos. Realmente es una limpieza profunda total. Ahí está precisamente lo que es el tecito, hecho precisamente de lo que es la planta moringa. Luego, tenemos aquí el Exenberg. El Exenberg es una capsulita que está formulada para entrar en su cuerpo, le ayuda a quemar toda esa mala grasa y se la convierte en energía. Luego, también tenemos lo que es el XM13. Es una capsulita que le ayuda rápidamente a perder peso, así también como lo que es el XM1, los sobrecitos de pura energía. También tenemos lo que es la planta proteín, todo lo que son las malteadas de nutrición para toda la familia. Todo está ahí, orgánico, todo hecho precisamente de la planta moringa. También tenemos lo que es el XMAM, que son unas capsulitas que le ayudan a suprimir el apetito, la nutrición y suprimen el apetito. Así también como lo que es la capsulita, la PM, que le dan nutrición y le ayudan a controlar el estrés. Es un antidepresivo, ¿sí? Entonces, cuando estamos viendo rápidamente todo lo que es la línea de salud y nutrición, pues nos damos cuenta de que esto es algo de primera necesidad. Toda la familia lo debe consumir desde recién nacido hasta la persona de la tercera edad. Esto es algo por el resto de nuestras vidas para mantenernos saludables. Simplemente esto es moringa y punto, ¿verdad? Así que familia, esto es precisamente lo que es nuestra primera línea. Le voy a mencionar que tenemos cuatro líneas, ¿sí? Voy a hablarles rápidamente de lo que es nuestra segunda línea. Nuestra segunda línea es todo lo que es la línea de lo que es el cuidado de la piel. Esto es para cuidar nuestro cuerpo por fuera. Estamos hablando, tiene que ver con todo lo que son las cremas, los faciales, lo que es el shampoo de moringa, condicionador de moringa. Todo está hecho de moringa de una manera orgánica. Pasta de dientes de moringa, jabón de moringa, lo que es de sobrantes de moringa. Y la lista sigue, sigue, sigue creciendo, ¿sí? Así que familia, estamos viendo precisamente lo que es nuestra segunda línea. Todo está hecho precisamente de lo que es moringa y pera. Luego, vamos a hablar rápidamente de lo que es nuestra tercera línea, ¿sí? Fíjese, nuestra tercera línea son los aceites esenciales. Lo que es la aromaterapia, lo que es los aceites esenciales traídos de lo que son las plantas. Fíjese, son olidos, son untados y son tomados. Esa es precisamente nuestra tercera línea, ¿sí? Lo que es la aromaterapia. Tenemos una línea de más de 100 aceites esenciales totalmente orgánicos, imagínense. Luego, por último, familia, nuestra cuarta línea son los productos que están diseñados para las personas que van al gimnasio, que hacen deporte, que bailan zumba, que quieren estar en forma, que siempre están buscando tener más energía, recover hidratante, hacer músculo y todo esto. Pues miren, todo de una manera natural. Aquí están precisamente los productos naturales para las personas que van precisamente al gimnasio. Así que pues familia, ahí estamos viendo lo que es nuestra cuarta línea. Y una vez que hemos conocido lo que son los productos, ahora vamos a hablar rápidamente entonces, ¿cómo usted los puede adquirir? Miren, esto está muy simple y sencillo, ¿sí? Hay dos tipos de personas que están viniendo a nuestra empresa. Número uno, los que están buscando el producto para hacerse consumidores, los que están buscando el producto nada más para su uso personal, ¿sí? Ellos, les tomamos los datos, les abrimos una cuenta como consumidor, ponen lo que es su primera orden y ahí para adelante usted ya está comprando cada vez que usted necesite. Ahora, para usted, ¿eh? Que está buscando la oportunidad para hacerse distribuidor. Usted, el que se quiere hacer distribuidor es el que quiere ganar dinero, quiere participar de todo lo que es la repartición del dinero que está entregando lo que es la empresa. Y pues obviamente la compañía le da membresía gratis, página gratis, su key inicio gratis, le da obviamente todo lo que es su aplicación gratis, todo el mantenimiento gratis. O sea que realmente no está invirtiendo nada en la compañía, simplemente invierte en usted mismo. Todo lo que tiene que hacer al distribuidor, le tomamos los datos, le abrimos lo que es su cuenta gratis. Usted, lo que tiene que hacer es poner una primera orden para que se active lo que es su posición. Y fíjese, cuando hablamos de una primera orden, pues como estamos en más de 70 países en el mundo, tenemos paquetes grandes, pequeños, medianos, de todo, ¿sí? Pero les voy a hablar rápidamente de los tres paquetes más populares que estamos moviendo. Fíjese, aquí está el paquete básico, el mediano y el paquete grande. El básico le cuesta 330 dólares, le da 250 puntos y con este usted se estaría trayendo lo que es el doble en valor de producto. Ahora, el paquete mediano le cuesta 660 dólares, le da 500 puntos y con este usted está trayendo el doble en valor de producto, es el mediano. Ahora, vamos a hablar rápidamente de lo que es el paquete diamante, el paquete grande, ¿sí? El paquete diamante le cuesta 1,320 dólares, le da 1,000 puntos y con este usted está trayendo lo que es el doble en valor de producto. Imagínense, estamos hablando, familia, un promedio de 2,600 dólares en valor de producto. Familia, esto es tremendísimo, ¿sí? Ahora, una de las cosas es que usted se puede traer lo que son las cuatro líneas, como usted lo puede ver aquí. Pues se puede traer una línea o dos líneas o tres líneas, lo que usted guste, ¿sí? Simplemente usted es el que decide. Así que, familia, el poner esta orden es una sola vez en la vida. De ahí para adelante, solamente usted, si es distribuidor, se mantiene con 150 puntos activos una vez al mes. Si es consumidor, usted está comprando cada vez que usted necesite. Y pues, familia, realmente esa es de la manera como todos podemos ingresar. Ahora, lo que voy a hablar a continuación es tanto lo que son clientes, consumidores, usa el producto y comienza rápidamente a compartir su testimonio a todo mundo, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar rápidamente para el que es distribuidor. Ustedes, ¿sabes qué? Yo me quiero ser distribuidor. Quiero ganar dinero. Quiero participar en los cheques que está mandando la compañía cada semana. Perfecto. Les felicito muchísimo. Mire, lo próximo y lo que les recomiendo rápidamente, hágase rápidamente la lista de toda la gente que usted conoce. Pónganle en un papel, ¿sí? Ahí está. Escriba rápidamente todos los nombres de toda esa gente que usted conoce y vamos a ir rápidamente con todos ellos a compartirles lo que es la oportunidad. Y la compañía a usted le va a pagar por recomendación de clientes, de consumidores, de distribuidores, venta de paquete, lo que sea. A usted la compañía le está pagando cheques inmediatos, ¿sí? Y de diferentes maneras. Vamos a hablar rápidamente de lo que es la primera manera. Mire, vemos que aquí está usted. Si usted recomienda, Juan, que agarre el paquete básico de $2.50, a usted la compañía le paga el 25%. Estamos hablando de $62.50 próximo viernes. Esto es rápido, ¿sí? Fíjese, el próximo viernes ya la compañía le está pagando ahí. Estaba viendo aquí rápidamente para ponerle esto. ¿Cómo es que la compañía le paga tan rápido? Digamos que aquí está usted. Mire, aquí estamos ahorita corriendo esta semana. Este es el sábado y este es el viernes, ¿sí? Entonces, todas las personas que usted está ingresando durante esta semana, se los paga el próximo viernes en la compañía, ¿sí? Siguiente viernes, ahí está lo que es su cheque. Así que, pues, familia, esto es rápido. Entonces, no tiene que esperarse tanto tiempo. La cosa es que hay que movernos rápidamente para decirle a la mayor cantidad de gente posible. ¿Qué pasa si usted le dice a María que agarre el paquete mediano de $500? A usted le pagan $125. ¿Qué pasa si usted ingresa a Pedro con el paquete de $1,000? A usted la compañía le paga $250 próximo viernes, ¿sí? Entonces, familia, esto está rápidamente tomando la oportunidad de empezar a darle la oportunidad a toda la gente que más pueda para que el siguiente viernes esté cobrando los primeros cheques, ¿sí? Luego, vamos a ver rápidamente, déjeme, voy a lo que es la siguiente manera de cómo es que se gana el dinero. Déjeme, cierro por acá rápidamente lo que son las líneas. Alguien abrió por acá las líneas. Permítame un segundito. Ahí está, precisamente cerrado, ¿ok? Excelente. Ahí están cerradas las líneas. Ok. Entonces, familia, vamos a hablar rápidamente de lo que son las promociones. Antes de hablar de la segunda manera, miren, las promociones. La compañía realmente siempre nos está poniendo muchísimas grandes promociones. Y esa es la promoción que usted puede aprovechar. La empresa le dice, ¿sabe qué? Toda persona que está entrando a una visita, que esté agarrando el paquete mediano, el de $500 o el de $1,000, le vamos a pagar doble dinero, familia. Entonces, esto está tremendo. Porque mire, ¿qué es lo que pasa? Si usted, digamos, un ejemplo, agarra el de $1,320, le da $1,000 puntos, se está traiendo toda esa cantidad de producto. Usted está calificado para que en los próximos seis meses, usted pueda estar cobrando doble dinero, familia. Y cuando hablamos de doble dinero, piensa nada más en esto. Mire, es el 50%. Digamos que usted va por tres personas, ¿sí? Tres personas, familia, que les dé la oportunidad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? Por esas tres personas que usted les dio la oportunidad, usted cobraría el 50%. De cada $1,000 puntos, si la persona entra con $1,000 puntos, de cada $1,000 puntos, el 50%, ¿cuánto estamos hablando? $500, familia. $500, imagínense. Realmente esto está entusiasmante. ¿Por qué razón? Porque fíjese, si usted está aquí, aquí está usted, y usted va por, digamos, tres personas, que cada uno de ellos agarre lo que es el paquete de $1,000 puntos, fíjese, cada uno de ellos agarra un paquete de $1,000 puntos, este paquete diamante, entonces usted a la compañía le paga $500, $500, $500. Con tres personas que le dio la oportunidad, ¿cuánto usted se ganó? $1,500 dólares. Ahí tiene, $1,500 dólares, familia. ¿Qué es lo que pasa? Que con tres personas de $1,000 puntos, usted recuperó todo el dinero que puso para agarrar su paquete, y aparte le quedó toda esa cantidad de producto gratis, y aparte ya con ganancia. Imagínese, ¿cómo se sentiría usted con $1,500 dólares ya en su cheque? Imagínese, familia, esto es entusiasmante, ¿sí? Ahora, eso no es todo. Piense, ¿sí? En los próximos seis meses, ¿cuánto dinero a usted le gustaría ganarse? ¿Qué pasa si se va por 10 personas de $1,000 puntos? A usted le tocan $500 por cada uno de ellos, estamos hablando de $5,000 dólares. Si va por $20, son $10,000. Si va por $50, son $25,000. Y si va por 100 personas, estamos hablando de $50,000 dólares, familia. Piense, ¿qué haría con $50,000 dólares? Se ha puesto a pensar, ¿qué haría con $50,000 dólares, familia? Imagínese, y en esto no hay límite, ¿en cuánto tiempo se lo puede ganar? Piense, ¿cuál sería la posibilidad de que usted se pueda ganar $50,000 dólares en lo que usted está haciendo ahorita? Ya sea en su trabajo o en lo que esté haciendo, ¿sí? Mire, hay personas que dicen, yo me gano $50,000 o $60,000 dólares al año. El asunto es que cuando se cierra el fin de año, no es cuánto usted ganó, es cuánto tiene en su cuenta de banco, eso es lo que usted ganó. Porque lo más seguro es que todo lo que estuvo ganando, se lo estuvo gastando. Lo pagó en renta y en viles, y al final, en Navidad, anda consiguiendo para los regalos. ¿Se dan cuenta? Esa es la situación de mucha gente. Familia, aquí, cheque que usted está ganando, es para usted, va directamente a su cuenta de banco, no tiene que repartirlo con nadie. Así que, familia, póngale números y hay que ponerle acción para aprovechar lo que son esas tremendas promociones, ¿sí? Ahora, vamos a hablar rápidamente de lo que es la siguiente manera de cómo es que se está ganando el dinero. Familia, esto realmente es tremendísimo. Fíjese, la segunda manera de cómo es que se gana el dinero son precisamente lo que son los residuales. Voy a hablar rápidamente de lo que son los residuales. Los residuales es construir la organización una sola vez en la vida, pero de ahí nunca dejar de ganar. Digamos que aquí está usted. Usted tiene el equipo izquierdo y el equipo derecho y todo lo que sigue es pura profundidad. Todos los que están atrayendo lo están poniendo en la profundidad, unos bajo de otros, bajo de otros. Por esa razón, el que más rápidamente tome la oportunidad más arriba va a quedar, el que más se está esperando más abajo va quedando. Familia, esto es rápidamente tomar acción, ¿sí? Fíjese, si ahí está usted, usted empieza a construir lo que es su equipo, su equipo va hacia la profundidad, la compañía a usted le está dando el 10% de todo lo que es el residual y esto se lo paga semanalmente. ¿Qué pasaría si usted estuviera cerrando con 10,000 puntos cada semana? Imagínese, el 10% de 10,000 puntos son 1,000 dólares. ¿Qué pasaría si estuviera cerrando con 100,000 puntos? ¿El 10% cuánto estamos hablando? 10,000 dólares por semana, familia. Ahí está la segunda manera de cómo es que se gana el dinero y ¿sabe qué? Aquí es donde viene lo bueno, ¿sí? ¿Qué pasa si usted para de trabajar? ¿Sabe qué? Nunca va a parar de ganar. ¿Por qué? Porque toda su organización no va a parar de cuidar su salud. Por lo tanto, usted no para de estar ganando. ¿Se da cuenta? Familia, esa es precisamente lo que es la segunda manera, ¿sí? Vamos a hablar rápidamente de lo que es la tercera manera y cómo es que se gana el dinero. Simple y sencillo. Aquí se trata de gente ayudando a gente. Por cada par de builder 500 que se le está ayudando, usted está ganando 50 dólares. En 10 pares serían 500. Cada par de oro se gana 100. En 10 pares serían 1,000 dólares. Todo esto se paga semanal. En pares de diamantes serían 250 y en 10 pares serían 2,500 dólares. Eso es lo que le llamamos lo que es el matching bonus, familia, ¿sí? Así que ahí está la tercera manera. Vamos a hablar rápidamente de lo que es la cuarta manera. Yo sé que la repartición está en grande, familia. Hay bastante dinero y esto es lo que está pasando, ¿sí? Miren qué es lo que sucede. La compañía le dice, ¿sabe qué? En los próximos 90 días. Aquí está la carrera de 90 días. En 90 días escale todas las posiciones que usted más pueda y le vamos a dar un bonus por cada posición que esté escalando. Los bonos comienzan desde 500 dólares hasta 5,000 dólares. Piense, ¿cuánto a usted le gustaría llevarse? Imagínese, familia. Voy a mencionarle también otra de las cosas. La compañía le dice, aparte de todos esos bonos se los vamos a doblar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Ingrese con el paquete diamante, familia. El diamante, el de 1,000 puntos, ese es el que le dobla todos los bonos. Con ese se puede llevar hasta 22,000 dólares. Fíjese, en bronce, en vez de hacer 500 se dobla 1,000, en silver, en 1,000, en oro, 2,000, 2,000 en oro blanco, 2,000 en platino, 4,000 en esmeralda y 10,000 dólares en diamante, familia. Estamos hablando de 22,000 dólares el total. Eso es tremendo. Imagínese en lo que está haciendo, ¿sí? ¿Cuáles son los bonos que usted está ganando en lo que está haciendo ahorita? Ve la gran diferencia. Mire, aquí está precisamente lo que es la cuarta manera y quiero seguirle hablando de más diferentes maneras, pero yo creo que con esto es suficiente, ¿verdad? Con esto es suficiente para que usted vea realmente la magnitud de plan de pago que tiene lo que es esta empresa. Lo que voy a hablarle rápidamente a continuación es precisamente lo que son los premios y los reconocimientos. Mire, la empresa está dando lo que son premios. Ejemplo, el viaje para bronce es todo gratis, todo pagado para que vaya a conocer lo que es la empresa. Todo lo que tiene que hacer es hágase bronce y califíquese, ¿verdad? Luego, tenemos lo que es el pool de oros. También tenemos precisamente lo que es el programa de los puntos de recompensa. Cabe que usted está haciendo una compra, la compañía le da puntos y eso a usted los cambia por producto gratis. Tiene lo que es el programa de los viajes, los cruceros, las vacaciones con todo pagado. También, familia, tenemos lo que es el programa de los Mercedes. Fíjense, ¿a quién le gustaría? ¿Cómo se sentiría usted manejando un Mercedes? Imagínese, manejando un nuevo Mercedes. Familia, ¿sabe que todo es posible? Mire, nosotros en las primeras cuatro semanas calificamos para el pago del Mercedes. Estos son los Mercedes que estamos manejando ahorita nosotros, ¿sí? Mire, tenemos una tremenda pareja, Israel y Maribel Sánchez calificados para el Mercedes. Tenemos mucha otra gente, precisamente, en diferentes países, diferentes idiomas, calificando para los Mercedes. Familia, la prueba está de que si uno lo ha podido hacer, esto significa que cualquier persona, sin importar de dónde venga, ¿sí? Lo va a poder hacer. Así que familia, todo está de que lo crea y que se ponga en acción, ¿sí? Que se ponga en acción, familia, vámonos rápidamente a darle con todo para que empiece rápidamente a ver lo que son los tremendos resultados, ¿sí? Luego, vamos a ver rápidamente lo que son las convenciones. Mire, viene una gran convención en este próximo mes de octubre, no falta mucho tiempo, próximo 25 de octubre comienza lo que es esta gran convención. La compañía va a tirar la casa por la ventana, rifa, cheques, bonos, lo que son Mercedes, inclusive, imagínense con el ticket de la convención, la empresa lo ingresa a lo que es la tómbola de los Mercedes, ¿sí? Así que familia, realmente la empresa tira la casa por la ventana. Le quiero dar una muy buena noticia, ¿sí? Para ustedes, ustedes que están viendo ahorita lo que es la información, ¿con qué paquete usted estaba pensando ingresarse? Mire, déjeme le digo, lo que usted está viendo, este no es un negocio para niños, este es un negocio para adultos, ¿verdad? Este es para ganar billetes en grande. O sea, no le estoy hablando de un negocito pequeño, ¿verdad? Le estoy hablando de algo grande. Y si usted realmente capta la visión de que esto realmente es grande y de su calibre para lograr los sueños y las metas que usted realmente ha tenido, familia, le voy a regalar lo que es el boleto de la convención. Ahí está, mire, boleto de la convención, ¿sí? Quiero decirle, todo lo que tiene que hacer es ingresarse con el paquete mediano o el paquete diamante y yo le regalo lo que es el boleto de la convención. Contáctese rápidamente a través de la persona que lo está conectando, le damos lo que es su boleto de convención, ustedes tienen boleto de convención, con esto usted entra a la rifa incluso de los Mercedes, de lo que va a ser la gran repartición que va a llevar a cabo lo que es la empresa este próximo 25 de octubre. Así que, familia, aproveche lo que es la gran promoción, aproveche que se le está regalando lo que es el boleto gratis, ¿sí? Para toda persona que está ingresando con lo que es el paquete mediano o el paquete grande. Entonces, familia, acabamos de ver realmente lo que es esta gran oportunidad. ¿Cómo se siente usted? ¿sí? Mire, la empresa no solamente le está dando la oportunidad de que cambie su vida, sino que le va a dar todo el soporte, todo lo que es el apoyo, herramientas, materiales, todo, ¿sí? Aparte de eso, también le está poniendo todo lo que es aquí el equipo de liderazgo. Tenemos todo lo que son los líderes, los mentores, herramientas, materiales, todo el apoyo donde se le va a llevar paso por paso para que usted vaya aprendiendo, se vaya capacitando, se vaya entrenando y simplemente se convierte en un profesional en lo que es esta empresa. Así que, familia, ahí está precisamente lo que se le está dando todo el apoyo al 100%, ¿sí? Miren, una de las cosas que ayuda a que cada ser humano podamos tomar acción es esto. Piense, ¿qué es lo que le gustaría a usted lograr? Le estamos poniendo realmente todo en charola de plata. Imagínese, ¿qué es lo que le gustaría lograr? Sí, piense, ¿cuáles son sus sueños, sus metas? ¿Qué sería esa razón por la cual usted debería de hacer esto? Le voy a dar una pequeña ayudadita. Imagínese poder vivir una vida sin deudas. ¿Cómo se visualizaría una vida sin deudas? Familia, ¿sabe que con este proyecto se puede hacer? ¿Qué tal le gustaría, así, poder ganar más dinero extra? Imagínese, poder ganar más dinero extra, familia, para ayudar a su gente en su país, poder tal vez ayudar a su iglesia, poder ayudar a otras personas. Con esto lo puede hacer. ¿Qué tal le gustaría poder comprar la casa de sus sueños o pagar la que ya tiene? ¿Qué tal le gustaría poder salir de trabajar? Solamente piense en esto. ¿Cuánto dinero usted está ganando ahorita por semana? Sí, póngale números porque todo tiene que ver en números. Mire, ¿qué tanto usted está esclavizando en lo que está haciendo? Si usted me dice, ¿sabes qué? Es que me estoy ganando 500 o 1,000 dólares por semana o 2,000 por semana. Yo no sé, todo tiene que ver en números. Bueno, vamos a ponernos una meta. Sí, vamos a trabajar para duplicar, triplicar o cuartriplicar lo que usted está ganando en su trabajo. ¿Y sabe qué va a pasar? Usted se puede retirar, recupera su tiempo de regreso y ahora tiene todo el tiempo disponible para usted. Pero ¿sabe qué? Con esto se puede lograr. Quiero mencionarle qué tal le gustaría poder comprar el auto de sus sueños, poder pagar la educación de sus hijos o tener más tiempo de calidad para su familia. Imagínese, realmente con lo que es este gran proyecto lo tenemos todos. Lo que yo les recomiendo es de que rápidamente aproveche lo que es la oportunidad. Busque, encuentre lo que es su sueño, lo que es su razón porque es que usted lo va a estar haciendo y vamos rápidamente a tomar acción. No hay tiempo que perder pero encuentre lo que es la razón. La oportunidad ya la encontró, ya la tiene aquí. El apoyo ya lo tiene aquí. Ya tenemos lo que son las herramientas, ya realmente lo tenemos todo. Lo importante, ¿qué es lo que usted quiere lograr? Mire, le quiero mencionar, lo que yo le acabo de compartir realmente no es teoría. Lo que yo le estoy compartiendo es algo que usted, si uno lo ha podido hacer, esto es un hecho que usted lo va a poder hacer. Mire, le voy a compartir un poco de mi testimonio. Desde que yo llegué a mi país, yo llegué lavando platos, yo no tenía experiencia en este tipo de negocios. Me fui a trabajar a la construcción, anduve vendiendo publicidad en medios de comunicación, anduve precisamente de músico por más de nueve años, abrí negocios tradicionales en la pulga, en los bazares, en los shopping centers. Todo esto lo hice buscando la manera de poder salir adelante. Pero ¿sabe qué? Nada de eso me llevó a lograr lo que yo quería. Así que, ¿qué es lo que hicimos? Buscamos rápidamente podernos salir donde está la mayoría de la gente. Lo que yo les estoy compartiendo aquí es que anduvimos dando vueltas donde está el 95% de la población. Hasta que conocimos precisamente lo que es el cuadrante, eso cambió nuestra mente y de eso cambió nuestra vida. ¿Por qué? Porque comenzamos a hacer algo diferente. Sí, exactamente como a usted se le está compartiendo el día de hoy lo que es la información. A partir de hoy, la decisión que usted tome, eso es lo que va a determinar cómo va a ser su vida de aquí en adelante. Si usted no tomó una decisión de hacer algo diferente, adivine qué. Mañana, el próximo mes, el próximo año y los siguientes años usted va a estar viviendo igualito como está viviendo ahorita. Si como usted está viviendo en este momento no le gusta y le gustaría mejorar, urgentemente necesita hacer un cambio. Esto ya no es mucho opcional. Si usted quiere un cambio, no es opcional quedarse donde mismo. Hay que comenzar a hacer algo diferente. Así que pues familia, nosotros comenzamos a hacer algo diferente y mire, aquí está parte precisamente de lo que son los resultados. Muchos de nuestros sueños, muchas de nuestras metas las comenzamos a lograr a través de lo que es esta industria, pero gracias a que comenzamos a hacer algo diferente. Por último, le quiero mencionar, nos hemos dedicado realmente a ayudar a compartir nuestro testimonio, a ayudar a otras personas, a apoyar a otra gente, así como a usted se le está dando ahorita lo que es la información. Hemos ayudado a cantidades de personas, desarrollar organizaciones, cientos de miles de gente, hemos ganado millones de dólares en la industria de familia y hemos ayudado a personas que tenían ya sea un salario de unos 400 dólares por semana, llevarlos a ganar hasta 40, 50, 60 mil dólares al mes. Así que, dicho esto, pues es solamente de que usted se ponga a pensar, ¿se queda donde mismo? Pues nos acompaña en lo que va a ser este viaje rumbo al éxito, ¿sí? De usted depende. La persona que le está poniendo aquí a ver lo que es esta información, pensó en usted porque sabe que esto puede ser para usted también, ¿sí? Así que pues familia, no desaproveche la oportunidad, hay que aprovecharla, hay que formar parte de todo lo que es este gran movimiento, hágase rápidamente esa lista de toda la gente que usted conoce, hágase una lista de cuáles son sus sueños y sus metas, póngale fecha porque ya la oportunidad ya la encontró familia. Vamos a hacer realmente un tremendo plan de trabajo para comenzar a apoyarle, llevarle hacia lo que son los próximos niveles y pues familia, lo mejor de todo esto es que usted no va a estar solo, no va a estar sola, ¿sí? Aquí estaremos precisamente para todo el apoyo que usted necesite. Una de las tremendas cosas es que a través de la persona que le ha conectado, si está ahorita usted aquí en vivo, ahorita vamos a estar precisamente en los teléfonos para apoyarle. Si usted mira lo que es esta información, ya lo que es el video grabado, entonces familia, contáctese rápidamente a través de la persona que le ha mandado lo que es el video, así es de que cualquiera de las dos, ¿verdad? Otra de las cosas también, familia, para todos los que ya son socios, todos los que están dentro del equipo, vamos a ayudarle rápidamente a todas las personas que están conociendo la oportunidad, convirtámonos en expertos en esto, en estar mostrando y mostrando y mostrando lo que es el video. Todo el trabajo que tenemos que hacer aquí es mostrar el video, mostrar el video. El que más cantidad de veces muestre el video, más cantidad de personas estará entrando a su organización. La gente está allá afuera, la gente está esperando por la oportunidad. La gente quiere ganar dinero y quiere ganar salud. Así que, familia, a través de este proyecto tenemos lo que es esa doble solución para los problemas que tiene la mayoría de las personas. Así que, pues, familia, le felicito bastante a usted que ya está conectado. Hay que hacer rápidamente ese tremendo plan de trabajo. La gente está allá afuera, está esperando por la oportunidad. No hay tiempo que perder. Para usted que está ahorita como nuevecito mirando lo que es la información, le recomiendo, gánese lo que es el boleto gratis de la convención. Póngase una meta de que si cerramos lo que va a ser esta semana, digamos, a partir del día de hoy hasta el día viernes, todas las personas, usted ingrésese, sí, ingrésese. Luego, cójase la meta, vaya por sus primeros tres antes del viernes para que el siguiente viernes ya usted reciba lo que es su primer cheque, ¿sí? ¿Qué le parece? ¿Podemos ese reto? Vamos a darle, familia. Así que, felicito a los equipos que están por ahí conectados en diferentes ciudades. Yo sé que en Chicago tiene una tremenda reunión. Felicito muchísimo a los campeones de Chicago en las diferentes ciudades donde están conectados con grupos de personas. Les felicito muchísimo acá en Texas y por donde quiera. Así que, pues, familia, vamos al terreno. Aún es temprano, hay que seguir compartiendo lo que es la oportunidad. Voy a salir rápidamente del aire, estaré precisamente acá en los teléfonos para estarle apoyando cualquier cosa. Aquí andamos en los teléfonos, familia, para quien tenga alguna preguntita o ayudarle aquí precisamente a lo que son los nuevecitos que están viniendo, ¿sí? Luego, rápidamente, y con esto me voy a despedir, para todos los socios en general, familia, todos los días estaremos dando presentaciones, sí, de lunes a viernes, todos los días en la tarde. Les recomiendo, saque su agenda, agenda de reuniones todos los días a las siete de la tarde y ahora ya solamente busque a quién va a ir a visitar para que les ponga lo que es el video y la presentación en vivo, familia. Muy simple y muy sencillo, ¿verdad? Así que, pues, vamos con todo. Se dan cuenta de una manera simple y sencilla. A gente ayudando a otra gente a que cambie su vida y mejore lo que es su salud, puede usted estar cobrando tremendos cheques semana tras semana tras semana tras semana, así, y construyendo realmente un gran residual para lo que va a ser su futuro. Así que, pues, familia, Dios me los bendiga. Salimos rápidamente del aire, estaremos en los teléfonos para estarles apoyando. Nos vemos mañana en la presentación totalmente en vivo, siete de la tarde, Tiempo del Centro. Bendiciones para todos, familia. Vamos a mandar rápidamente lo que es la información para todo el mundo. Abrimos las líneas para quien se quiera despedir. Adelante, familia. La línea está abierta. Dile a su nombre, de qué parte de usted se encuentra. Adelante, lo escuchamos. Ok, te voy a ver. Hola, ¿qué tal? Rosy Núñez, de Dalas Tejas. Listo de Chicago. Listo de Chicago. Olivia de Chicago. Saludos, campeona Olivia, por su equipo. Sí, campeón. Només. Ok.